Rosa Díez no se muerde la lengua La exdiputada del Congreso de los Diputados ha denunciado que España se ha convertido un país en el que se tilda de radicales a los españoles que defienden un país de ciudadanos libres e iguales. A través de Twitter, Rosa Díez ha asegurado que pese a que el Congreso de los Diputados está repleto de proetarras, golpistas y fanáticos bolivarianos, los radicales son quienes quieren acabar con esa situación. Parece que todo está más podrido de lo que imaginábamos, ha lamentado Rosa Díez en su perfil oficial de Twitter. Por otro lado, Rosa Díez ha calificado de peligro al gobierno de Pedro Sánchez después de saberse que Sanidad ha advertido de que se va a agotar en unas horas el medicamento que se está usando para tratar el COVID-19. ¡Gracias! ¡Gracias!